Estoy, perdón, con las fotos de Julián Carpeta de luz natural Veo que no pusiste carpeta de favoritas No te gustó ninguna Bueno, Julián Sí, la foto técnicamente está bien Lo que... Te digo, fíjate dos cosas El enfoque, que no sé si te he puesto acá Lo veo más por acá adelante Y por ahí la actitud, ¿no? O sea... La actitud de estar sentada así Que es una pose Bastante masculina Por ahí no da para la sonrisa, ¿no? Es eso lo que me pasa Me parece que Fíjate, por supuesto, las fotos de los demás Me parece que hay algunas fotos Que tienen una actitud, ella, distinta Que encaja mejor con No sé, con este vehículo Que estamos usando Con el look La remera Y los elementos que había presente en las fotos Esta está muy buena Muy linda No sé si hiciste algo de suavizado En postproducción La veo Un toque rara Como muy suavizada la piel Quizás un poco pasado El suavizado Pero bueno, no sé Por ahí no lo hiciste Ya me contarás Cuando nos veamos Pero la foto es muy linda Está muy buena Y eso que es la línea de horizonte Está mal puesta Que te está cortando la cabeza Pero bueno La actitud de ella es impecable Muy linda Muy, muy linda También Mejor Acá la línea de horizonte Porque bajó Y me gusta mucho Como sale ella Muy bien Siempre que Apoyes Un dedo Así Trata De direccionar A la modelo Para que Lo haga De manera artificial Es decir Que el dedo Apenas toque la piel Porque si no se hace esto Parece como Estoy haciendo un agujero La piel Segunda Que es lo natural Que hacemos todos Y en fotografía No queda bien En la cámara Bien, bien Prolija esta foto Vamos a la carpeta De flash Bien, muy buena Me gusta Es la única en la que se ve El vehículo completo Muy linda foto Me gusta, me gusta Bien usado Se ve todo Ella quedó impecable Tiene mucho que ver La ropa La campera La actitud La pose Otra vez Una pose Totalmente masculina De estar parada El brazo Que cae hacia el piso La mirada Excelente Excelente imagen Muy linda Esta también Parece de publicidad Por ahí Queda muy armado Lo dije en otros videos A veces queda Como Demasiado posado Y No funciona tanto Con Con el fondo Que tenemos A mi me gustan más Las poses Que tienen que ver Con la actitud Con una puesta En escena Con darle un pequeño guion Y por ahí No tanto Lo que es Este Pose así Más Estática La foto Está impecable La luz El todo El enfoque El trabajo Con la cámara Está muy bien Esta Tenés que cortar Un poquito más Acá arriba Lo estoy moviendo El cursor Porque Está cortando El cuello Y Es el Quizás El único Primer plano De todos Los que vi Acá En esta sesión Que funciona Con respecto Al fondo Porque me doy cuenta Claramente Que es un fondo Natural De plantas Mientras Mientras que En el resto Se usó El cielo Y el cielo Al quedar blanco La verdad Es que Es mejor Ir a hacerla En estudio Donde vamos A tener mucho Más control De la iluminación Del fondo Y de la textura También Acá no Acá es un primer plano Pero esto Es difícil De hacer en estudio Porque tendría Que llevar Una planta O tener un fondo De este tipo Bien Estas me encantan Me gusta el color Me gusta Como quedó No sé La postproducción Que le hiciste La iluminación Me gusta todo Lo único Que me genera Algo raro Es Me gusta muchísimo En todo acá Esta parte de acá Esta luz Que hay acá Está muy muy buena Lo único Que me parece Meio raro Es La pose De ella Que da como Una cosa así Super armada Pero bueno Nada El trabajo Me parece increíble Está buenísima La exposición El fondo Parece montado Esto es justo Justo Lo que estamos buscando Lo vamos a repetir ¿No? Obviamente Pero Pero bueno Fijate Trata de evitar Les ha pasado A todos Obviamente Trata de evitar Lo que es Este Poces demasiado armadas Andar más A lo natural A lo que es Estilo de vida Preguntate ¿Qué hace esta chica Acá en esta playa? ¿Qué le puedo decir Para que parezca Más natural No sé Contarle alguna historia La verdad que no sé Este O decirle Mirá Estás Caminando Relajada Paseando al perro Por la playa Este Quiero captarte Como si yo no estuviera O sea Concentrate en vos Y en el lugar Y vos fotografiás Y salen Salen imágenes distintas Que cuando Que cuando la pose Están así Están armadas ¿No? Pero bien Muy bien Muy bien El trabajo Con la cámara Así que Es lo más importante